Ataque de racimo aliado en camino Uy, no están aguantando Soldado enemigo acercándose Uave aliado arriba Soldado enemigo acercándose Ataque de acero Ataque de acero Oto de acero Oh, me he cagado Ya, Franco, tío Puto, tú sabes dónde Es que no puedo llegar a donde están ustedes Porque ya estaba botando Franca, tengo que dejar al tiro Y pasé con un equipo, bate a los dos Pero un Franco me cago Soy un Franco curioso que está puro campeando ahí Le dispara a los que pasan Enfraxión en espera, marquen la zona de aterrizaje Estaba acá, estaba por aquí Marcando coordenadas Siguiente objetivo localizado Brindaje aquí Brindaje aquí Brindaje aquí Brindaje aquí Esto es para aquí, chido Oh, un camión Llegó un aerobón Están estudiando, llegó perro Enviando territas Ahí está el aerobón Murió, no es esto Aparece Brindaje aquí Brindaje aquí Soldado enemigo acercándose Están inmersos Ataque de racimo aliado en camino ¡Legieron! Brindaje aquí Brindaje aquí Atención Ataque aéreo de precisión aliado en camino Ataque aéreo de precisión aliado en camino Ataque aéreo de precisión aliado en camino Un poquito para que se vea la blanda Marca un brindaje Enemigo marcado Por aquí Bien, muévanse Bien, muévanse Cancelen eso No importa Atentos al objetivo Subimiento Subimiento ¡Muévanse! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! Paquete de ayuda hostil a la vista ¿Dónde está? ¿Está para allá? Ah, no, está muy lejos ¡Uh, acá hay uno! Todavía está ahí ¡Bien, muévanse! Atención, ataque aéreo de precisión aliado en... ¡Impacto sobre el objetivo! ¡Oh, salió volando! ¡Salió volando! ¡Salió volando! Voy a quedarme con su carro Por si llega de nuevo Rastreando objetivo del contrato ¡Ignoren eso! ¡Salió volando! A ver aquí hay un globito Ah, para allá voy, para allá voy El helicóptero aquí podríamos venir a buscar la casa Ya ¡Helicóptero ahí! Veo un saquete de ayuda UAB enemigo arriba ¡Ocuparé la cabina! ¡Yo conduciré! Contrato incumplido, olvídalo ¡Vamos! ¡Que me guste! ¡Horzado! ¡Gracias! ¡Horzado! 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 Quiero ir adelante ¡Puta! ¡La carga que tenía este Wall Street No tiene la doble mío ¡Ese es miamiento! ¡Cara... ¡Veo un paquete de ayuda aquí! Entendido ¡Supimiento! ¡Listo! ¡Lacen tu fuente! Yo conduciré Marqué un paquete de ayuda Voy a recoger esto Como es, chanchito ese cabro ¡Pum! ¿Alguien se va a hacer el chanchito? No me va con el chanchito Vale, vale, pídele, pídele Pájalo acercándose para el depósito Pido ir adelante Pájalo acercándose Pájalo acercándose Pájalo acercándose Pájalo acercándose Pájalo acercándose Pájalo acercándose ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muidad armada! ¡Bajo ataque aquí! ¡Ojo! ¡Atenso! El equipo enemigo está rastreando su ubicación. Había... Claro, para allá justo tomé y uno corriendo. Localicé un contrato de recompensa. ¿Dónde se fue? Hostiles entrando al área. Vigilen el... ¡Muidad enemigo arriba! ¡Contacto visual! ¿Se arrancó? Sí. Toma, Sergio. ¡Banco por aquí! Si necesitan depositar. Yo lo dejo. ¡Manco por aquí! ¡Manco! ¡Vale, Manco! Hostiles entrando al área. ¡Muidad enemigo en el cielo! ¡Cimiendo termita! ¡Cimiendo! ¡Muidad enemigo! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Contacto! ¡Viva! ¡Muidad enemigo! ¡Viva! Cuau! ¡Muidad enemigo! ¡Viva, Adrian! ¡Araban enemigo en medio! ¡Vivilen ese! ¡Viva! 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 анию onto a caer! ¡Viva! Viene uno, viene uno Soldado enemigo acercándose Están cayendo al techo Cuidado, armada Cuidado, pero enemigo Cuidado, armada Soldado enemigo acercándose Cuidado, contacto, contacto Cuidado, armada Soldado enemigo acercándose Cuidado, contacto Cuidado, buena Buena Se está moviendo Encontrando al área Helicopter han posicionado Pulsa lista, aparentemente Ataque a los enemigos del enemigo Cubranse Oh, de seguro Maduro Se está entrando al área Va por pecho Oh, el snipazo Ah, ya Cargamento asegurado y saliendo de la zona Cargamento asegurado Extracción regresando a la base Reubicándose Corregión Ponja, movimiento Pancelamos Tengo contacto Pancelamos Colocados ¡Cantelamos! No hay tiempo para descansar Oh, espera, te están apuntando Sergio, te están apuntando un sniper ¡Me disparan! Acá, Sergio, atrás, ven, ven acá Detrás de la barra, detrás de la barra, vienes aquí La lucha no ha terminado ¡Erro, choco! 20 segundos de perdiendo la plata, al menos ¡Ah, wow! ¡Ah, tío! ¡Se metieron con quien no venía! ¡¿Qué han hecho?! ¡La guerra! ¡Ruby, hermano! ¡Ruby! ¡Qué apuntado, bueno! ¡1.508! ¡0.508!